Gata Gata Tienes hombre Por eso no puedo darte Besitos toda la noche Voces que no ven Yo estoy dispuesto A robarte un piquito Que no daría por uno de esos ahora Gata Gata No te lambas Si sigo aquí es porque me gustas niña No solo por guapa lo que Me agota Lo que me frustra Que parece Que contigo Coquetear es industria Ahora No solo por guapa lo que Segunda Por ¿Qué importa el otro? Apúrate mamita El reloj no es pa' nosotros Gata vanidosa Yo te espero Pero advierto si me aburro No te toca nada de esto No, no, no Ay, que no Hey, hey No te toca nada